El vuelo buscando a Ronaldinho, que bien se agarra Ronaldinho con la banda, atención a Ronaldinho que ataca y está suelto, Ronaldinho caos la de vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho, ¡al palo! Vaya, que jugada. Este si es el mejor jugador del mundo, este si lo es, Ronaldinho Gaucho. El balón, ¿dónde está el balón? Golazo de Ronaldinho, golazo de Ronaldinho en el 43 de la segunda mitad, se fue a la esquina. Largo, esporado la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho. ¡Madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase para Alarzo, pinto! Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. No, pero no solamente es lo que vamos a ver ahora, pero luego después... Ronaldinho... ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a charlar un poco eficientemente para volver a volver a volver, Rob! ¡Vamos a charlar! ¡Vamos a charlar! Ronaldinho que se ha ido ahora de Manuel Pablo, continúa con el balón, llega a la frontal dentro del área, esporado, la salida de Molina y bajo Pagos Juanma, ha evitado que ese balón pudiese suponer el 1-4 San Brotel San Brotel San Brotel San Brotel San Brotel Ronaldinho El balón del Barça, Ronaldinho en el círculo central sale bien por el centro de dos rivales, gran recorte de Ronaldinho ojo que va a encarnar a los últimos tres defensas cae al suelo en la media luna, falta sobre Ronaldinho excelente la jugada de Ronaldinho y ojo a la falta Ronaldinho que encara el gato Romero se va en una bicicleta muy larga atención que sigue, sigue Ronaldinho se va por el centro de Ronaldinho bueno, ahora sí mociones César Ronaldinho en el final de la jugada Michael, porque todo lo anterior es de una electricidad sorprendente Kaká a Ronaldinho Wagner Love a la derecha, Ravinho a la izquierda todavía Ronaldinho Wagner Love y el error en la salida de Ramis permite la recuperación a Ronaldinho buscaba la pared con Deco taconazo para Eto'o Eto'o dentro del área buscó la bicicleta ya lo hace, pierna derecha, directo al arco golazo 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 Ronaldinho lo pescó se equivocó Siman y se la mandó a guardar Sergio, balón que controla Ronaldinho que bonito Ronaldinho que bonito Ronaldinho la mano va a llegar Biot puede llegar de nuevo Ronaldinho aguanta la pelota Ronaldinho lo ha dejado, oh, como mía qué sombreros, no son sombreros vamos, es una plaza de toro de sombrero impresionante cómo ha medido cómo los ha dejado llegar a su espalda puede evitar que ese balón se pierda por la vía lateral lo evitó intenta el recorte se ha ido muy bien de moratón llega Biot cayó al suelo Penalti Penalti que ha señalado el colegiador señalado a pena máxima en favor del FC Barcelona lo tuvo ninguna duda y la ovación para Ronaldinho que echó una de las suyas Ronaldinho el brillante Brasilian danza tiptoe y se tiene por dentro a Deco también Iniesta juega con Ronaldinho madre mía lo que acabó se lo ha dado lo que se va a dar para el otro el gol va a dar el gol que va a dar la obra acaba de enfrentar con Ronaldinho Deco acaba de estropear una obra de Antio Maxi Rodríguez otra Ronaldinho sobre Carles Puyol Ronaldinho ahí va a ayudar Joaquín en la presión sobre Ronaldinho espectacular Ronaldinho sacando el balón para Eto atención por el costado la pelota queda corta porque la roba Miguel estaba allí en otro lado donde Ronaldinho ha conseguido controlar el lanzamiento de Ronaldinho gol gol del Barça ha llegado el tanto de Ronaldinho controló el balón buscó el disparo con la pierna derecha y superó a Palop un golazo para el Barça Ronaldinho contra Sergio Ramos y le va a ir atención que es un 3 para 2 puede buscar distintas opciones Ronaldinho si se va solo Ronaldinho gol golazo 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 de Ronaldinho la frontal buscaba el remate insiste gol gol de Ronaldinho es el 2 a 0 un chaga en el despeje la llegada de David Ronaldinho dentro del área y gol del Barça que bien controló el balón Ronaldinho y ahí ha estado la diferencia porque la calidad del brasileño es la que ha marcado este gol ya más lo hizo fenomenal no se en ningún momento se inquietó Ronaldinho intentación de 1 se manda en 2 así que de 3 se manda en 4 Ronaldinho brillante 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 cuatro hombres Michael lejos fuera de concurso Ronaldinho en la jugadesta el primero ya son 12 hacia el tercero llega al cuarto y consigue el disparo que se va desviado este es para Xavi el control con el pecho y el remate golazo de Ronaldinho que golazo acaba de conseguir el cuarto para el Barça Ronaldinho no puede mantenerlo Rubén Pérez un 3-0 para el Barça contra el Nasdaq y Ronaldinho toma toda la advantage 3-0 Barcelona que golazo acaba de conseguir para el FC Barcelona llega el 0-2 minuto 22 y medio y que golazo de Ronaldinho Ronaldinho caño de Ronaldinho sobre izquierdo Ronaldinho que ha destampado el tarro de las esencias sigue Ronaldinho volvió a romper a izquierdo bicicleta salida por dentro Ronaldinho que está a punto de caer el pase que al final parecía la mejor solución pero buscó dispara portería despejó Ricardo Ronaldinho a cara Ronaldinho se ha dado un se ha dado dos Ronaldinho ya ense Ronaldinho ¡Gol! 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 Ronaldinho olha la facilidad para Ronaldinho eso es muy fácil sensacional Ronaldinho ¡Faz Ronaldinho! ¡Faz Ronaldinho! se coloca ya en su palo ahí va el balón ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Golazo de Ronaldinho, señores! ¡Qué golazo ha metido! el talonamiento Ronaldinho buscando el gol del Barça ha marcado el FC Barcelona ha marcado Ronaldinho ¡Golazo de falta! ¡Sensacional en la ejecución! creo que no está la distancia Ronaldinho dispara... ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Qué golazo de Ronaldinho! tembrota para Ronaldinho ¡Golazo de Ronaldinho! 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 Ronaldinho, sugeriendo que deberían tener que llamar para otro balón para el resto de ellos momentáneamente. Para Sabiola, el balón se pierde por la línea de fondo. Muy bonita la jugada del Barça, pero finalmente no consiguieron el tanto que era lo que buscaban. Una intriga en corto, el balón para Van Bronhoen. Juega largo para Ronaldinho, le pegó la pelota en la espalda y no la quiso controlar, pero lo ha hecho. Se va dentro del área, la saca atrás a Sabiola. Vitado debajo de los bolos, el tercero Pochettino. La saca de cabeza Juanito, toca a Gerard, sigue el Barça, Ronaldinho. ¡Ay, madre mía, lo que acaba de hacer Ronaldinho dentro del área! ¡Ronaldinho, disparo! ¡Fuera! ¡Oh, madre mía, lo que acabo de hacer! ¡Qué baile, qué samba de cintura Ronaldinho! Xavi, balón para Ronaldinho, escorado hacia la banda izquierda, está Eto'o. Ronaldinho buscaba el cambio de ritmo. Tiene que intentar el recorte, el pase sin mirazo de Larsson. Larsson a la media vuelta, el rebate fuera. Es Kárner favorable al Barça. Bueno, apareció Ronaldinho dejando sus despejos. Sus pies. La pelota Ronaldinho. ¡Oh, no, mira! ¡Espectacular! ¡Ronaldinho, que se va por el centro! ¡Vaya entrada de Cotelo, sigue Ronaldinho! ¡Al final no! ¡Progresó la jugada! ¡Fuera de 60 euros! Here he is, drops a shoulder, cuts outside Josemaria Gutiérrez. Para que saque de banda Van Broncos. Van Broncos con Ronaldinho. Poder al que buscan los futbolistas del Barça siempre para intentar descongestionar todo el juego de ataque. Insiste Ronaldinho. A ver cómo sale. Xavi González, digo, metiendo el pie. Y el público se queda, por lo menos, con los detalles de Ronaldinho. Xavi González, digo, meta ya no... Y el público se queda, por lo menos, con los detalles de la Quel***.